Las mayores ventajas siempre en este momento económico son las ventas, la financiación en cuota. Los fideicomisos, por ejemplo, un gran ejemplo, un gran resguardo de las inversiones. A pesar de la dificultad de comercializar en otro tipo de moneda como el dólar, las personas, los clientes que tienen cierta capacidad de ahorro, el mejor aseguro de su inversión es el ladrillo. Y en Posadas, por suerte, tenemos esta hermosa costanera, barrios de mucha demanda, Villasarita, Aguacate para invertir, o por ejemplo Bahía Albrete. Es un muy buen resguardo en invertir en ladrillo. Y por suerte, clientes de toda la provincia de Misiones buscan invertir en Posadas, en esta zona que yo te contaba. Siempre es un gran resguardo económico invertir en ladrillo. Generalmente, todo lo que he visto al río y zona costanera es lo que tiene mayor demanda. Pero dentro de esa costanera y dentro o próximo a la costanera y a la vista al río, hay zonas que a su vez tienen otra mayor demanda o un plus adicional. Por los barrios residenciales o la infraestructura o los servicios que contamos en estos barrios. Por ejemplo, no es lo mismo que yo invierta en Villasarita, un Aguacate, un Bahía Albrete, con todos los servicios y el entorno hermoso que tenemos, que yo invierta en el acceso sur de la costanera. También tengo vista al río. Pero la infraestructura, el servicio, el nivel socioeconómico, la demanda, un barrio en constante crecimiento, como esto que te decía, tiene un real seguro a mi inversión. Yo sé que en algún momento, si necesito venderlo, puedo venderlo con facilidad, con comodidad. Tenemos la ventaja que también la gente del interior comprende. Comprendo o ve la ventaja de invertir en Posadas. Hay muchos clientes, sobre todo que desarrollan alguna actividad económica importante, vinculada con la hierba, la madera, en el interior de Misiones, que invierten en nuestra ciudad. Existe lugar para invertir, siempre le encontramos un lugar para invertir. Lo que pasa es que en nuestra actividad, la profesión que nosotros desarrollamos de corredor público inmobiliario, tiene innumerables ventajas de inversión, hidroaseguro, la inversión y el conocimiento del mercado, la amplitud, la posibilidad de expansión de nuevos barrios, crecimiento, te da la idea de asesorarlo, de una mejor inversión al cliente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo compre, por darte un número, una cifra, para que la audiencia pueda comprender, no es lo mismo que yo invierta un millón de pesos en una propiedad, en Villa Sarita, o Acate, o en el centro, que yo invierta un millón de pesos en un inmueble lejos, afuera de la ciudad, por ejemplo. Así valga un millón de pesos, o yo tenga las mejoras, o la construcción de primera calidad, depende mucho de la zona, los servicios, la infraestructura y de los barrios que se trate. La demanda en nuestra actividad es la que te marca los precios, o te permite sostener un precio más allá de la infraestructura o de la ubicación que tenga. Lo importante es la demanda. Y les puedo asegurar que siempre hay un lugar donde invertir y donde acomodar la posibilidad de entrega y cuota de los clientes. O sea, lo que te quiero significar es que nuestra actividad te permite siempre buscar una variada, una alternativa más, el conocimiento del mercado. Los años que, caminando, posada, el conocimiento de la micro y la macroeconomía te hace ver dónde invertir o cómo invertir o en qué tiempo. Hay que leer el mercado. Hoy, necesariamente, la mayor rentabilidad y reaseguro es el ladrillo. Más que la tierra, inclusive. Aprendimos hace bastante tiempo a manejarnos en pesos. Los clientes, las inversiones, la demanda, siempre hablamos en pesos. No hablamos de ninguna otra manera extranjera. Nosotros vendemos y comercializamos en pesos. Compramos, desarrollamos los fideicomisos, los edificios, compramos mercadería, los materiales de construcción, todo en cemento. Tenemos algunas variables para ajustar. Podemos hablar del índice de la Cámara Argentina de la Construcción, que te da una variación y posibilidad de pactar un reajuste en algunas cuotas vinculadas con la ejecución de las obras y los avances. En un edificio, como yo le decía a Mauro, Aguacate, Villa Sarita, en el centro, calcularle al pozo entre 15 y 20 mil pesos del metro cuadrado. Para tener una idea, 15 a 20 mil, depende mucho de la infraestructura, los servicios que presenta el edificio, la altura, la calidad de los materiales, la ejecución de la mano de obra. Y 20, 25 metros cuadrados podríamos hablar de un departamento tipo monoambiente. Alrededor de 40 a 50, 55, 60 metros cuadrados, departamento de un dormitorio. Y de dos dormitorios, 80, y de tres dormitorios, alrededor de 100 metros cuadrados. Pero para desarrollar las comodidades o la amplitud de los departamentos, hay que leer la demanda. Por ejemplo, hoy Posada, lo que me toca a mí, yo hablo de mi conocimiento, de mi experiencia, los clientes son sumamente, demandan mayor calidad, mayor comodidad en su departamento, en sus inversiones. Prefieren comprar un departamento de un dormitorio de 50 metros cuadrados y no de 40 metros cuadrados, así se paga un poquito más. Porque la comodidad que te brinda un departamento amplio, el confort es superior. Son muy exigentes nuestros clientes. Y yo veo que el millonero, el posadeño, la gente que invierte, cada día es más exigente. Te exigen mucho más y conocen mucho de inversiones.